Muy buena gente, hoy vamos a probar esta escopeta, la Tick Boom está en todos los elementos, menos explosiva, vale ya subí un vídeo como conseguirla y vamos a probarla con Flak, a ver que tal funciona ya veis lo que hace esta escopeta lanza proyectiles del cielo cuando hacéis críticos, vale, esta escopeta si no hacéis críticos, no hace ese efecto ya lo veis y según la habilidad de Flak, pues no gastarás ni munición cuando hacemos críticos es muy buena esta escopeta y se consigue en el Watan el Invencible el jefe de Mally Wanted Down, pues ahí la conseguís no es muy difícil de conseguir esta arma tampoco es muy difícil el jefe pero ya veis como funciona esta arma también la podéis encontrar en las máquinas del Mercado Negro como os mostré en un vídeo, como conseguirla y donde está la máquina la localización, vamos ya veis como funciona esta arma va muy bien con todos los personajes también va bien pero más con Flak por el tema de los críticos pronto moriré como siga sin porque no me escondo mucho como estáis viendo voy a a saco para que veáis como funciona veis como van lanzando proyectiles bueno me levanté no sé cómo pero ya veis como funciona va muy bien, eh como he dicho antes a veces ni gastas munición si queréis más detalles del arma abajo en la caja de descripciones pues te informarás mejor cómo conseguirla el mapa y el jefe pero ya te te acabo de decir cómo se puede conseguir y quién te la suelta eso sí si vais a la máquina del Mercado Negro y no tenéis el DLC no podréis utilizarla tendréis que tener el DLC vamos a levantar a mi mascota aunque me maten me da igual mi mascota me levantará si no lo mato que sí que lo mataré perfecto ya veis que voy muy lanzado con los enemigos no me escondo mucho hay uno que me está disparando y no sé dónde está creo que está arriba vamos a subir que estos nada más que hacen moverse de un lado para otro y ojito que los barriles también veis si estáis cerca de un barril os matará y también cuando disparéis esta arma no estéis muy cerca porque los proyectiles también os hacen daño a vosotros mismos que pesadito este estáis viendo los proyectiles que caen del cielo en interiores esta arma no vale otro barril por eso digo que tenéis que reventar primero los barriles porque si no ocurre esto venga y se va otra vez venga a este le gusta transportarse como estáis viendo ahora hacia arriba otra vez venga vamos a poner para terminar este este mapa vas a morir igual perfecto repito en interiores no lo probéis porque no hará este efecto como caen del cielo pues no no hará el efecto este que estáis viendo que caen proyectiles del cielo eso sí tenéis que hacer críticos si no no funciona pues limpio el mapa pues bueno gente espero que os haya gustado la demostración un saludo a todos y hasta la próxima chao no lo hará 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 es